Hola, mi boca y la hermana. ¿Quién es tu mamá? No te creas, papá. Hermanos, bienvenidos. Hoy el Señor nos enseña a ser misioneros. Ser misioneros como Cristo. Es llevar buenas noticias a los demás. Llevar la buena nueva del Evangelio, ¿saben? Y ustedes también tienen que ser esos misioneros que lleven buenas noticias y sobre todo que la lleven a la vida. Vamos a pedir por todos ustedes, por todos los papás, hoy en este día. Bienvenidos a la casa del Padre. Se peinan, se peinan. Aprovechen y peinense. ¿Estás brillita? ¿O que despierten? Iniciamos con nuestro palco. Cuando canto a mi Dios, todo es paz y amor. Cuando el Señor nos hizo así, a su infante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia del Señor, que su Cristo esté por todos ustedes. Hermanos, buenos días. Ofrecemos la santa misa por todas las personas que están enfermitas, por todos aquellos, ¿verdad?, que no tienen que comer, por aquellos que viven solos. Pedimos también nuestra misa por el fin de la pandemia, por todos los doctores y enfermeros, por Alfonso Becerra Rodríguez y Salud, las necesidades de la familia Becerra de la Cruz, por Francisco Acosta Reina, de gobierno de José Gómez, por nuestros hermanos difuntos Santa Gracia, Becerra Hernández, y la ciudad que me destaca, José de Jesús Becerra Baracas, José Guadalupe de la Cruz Díaz, por Ustrido Pérez Gómez, Juan Azuñiga Fuentes, por Mónica Cruz, Juan Pablo Cruz, César Cruz, por todas las ánimas benditas del tuberto, aquellos que nos han pedido la gracia. Sabiendo que somos pecadores, reconozcan delante de Dios nuestras faltas. Yo confieso ante Dios lo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que el pecado de gusto de pensamiento, palabra, obra y ilusión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso creo que la Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que se han pedido la gracia. Y ante Dios nuestro Señor, que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de vosotros. Perdónenme nuestros pecados, y nos lleven a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Dios, Señor, de piedad. Ahora vamos a Dios por el cajón de Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Llega, llena a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Llega, llena a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias. Por tu arte y encerna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Llega, llena a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Llega, llena a los hombres más. Señor, Dios nuestro. Padre, Padre, Padre. Señor, Dios nuestro. Señor, Dios nuestro. Piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Señor, Dios nuestro. 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 nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu infamado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos contar, escuchamos la palabra. El libro de 10 días. En aquellos días, Ezra, el sacerdote, hace el libro de la ley ante la tantea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de la ropa. Era el día primero del mes séptimo, y Ezra leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Ezra estaba de pie sobre un chavo de madera, levantado para esta ocasión. Ezra abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que Cagosto. Y cuando lo abrió, el pueblo empleado se puso de pie. Ezra le dijo entonces al Señor, que gran Dios, quien todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén. En Quintanusia se acostó a hacer las manos, en una noche, en un sitio más alto que Cagosto, y en el millón. Los delitos venían espíritu de la ley de Dios, con claridad, y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces venía el gobernador, Esra, el sacerdote, y esclima, y los delitos que insolían a la gente, dijeron a todo el pueblo. Este no estén tristes, ni lloren, porque todos lloraban a escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen venidas luces y manden algo a los que nada tienen. Pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabras de Dios. 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 La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú eres el Señor, a la fraternidad eterna. Que te sientan las palabras de mi boca y anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes el Señor, a la fraternidad eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el Señor dijera, no soy hermano, entonces no somos parte del cuerpo. Dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, pues porque no soy yo, no soy del cuerpo. Dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto a los miembros del cuerpo cada uno de su lugar. Según lo hizo. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor récord, porque los demás no lo necesitan. Así como Dios ha puesto, dando más honor a los miembros que carecieran de él. Para que no haya disminución en el cuerpo y para cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando reciben honores, todos se alinean con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto el primero lugar a los apóstoles. En segundo lugar a los profetas y en tercer lugar a los maestros. Luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos. A los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlos. Acaso no son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros. Hacen todos milagros, hacen todos milagros, tienen todos el don de curar, tienen todos el don de lenguas y el don de interpretarlos. Parabéns de Dios. Parabéns de Dios. El tiempo, por favor. ¡Aleluya, aleluya! anunciadas de la luz de los ojos. El Señor que esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teórico, después de haberme informado minuciosamente de todo, debe de sus principios, pensé escribirte lo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu y volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacer los dos sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desentro yo, y encontró el pasaje en que estaba Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los contiguos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el ángel de gracia del Señor. Enroñó el volumen, lo devolvió el encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban vivos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha concluido este pasaje de la Escritura que acaba de ver. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están, niño? ¡Gracias! ¿O qué bebés? ¿Qué? ¿Techales bien? ¡Buenos días! ¿Cómo están, niño? ¡Con un salado! ¡Con中imo con un salado! ¡Bien fresco! ¡Gracias! ¡Bien guapo! ¡Bien guapo! ¡Bien sexy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dematiada cosa! ¡Hola, chicas guapas! ¡Chulo! ¡Eh, ya, compórtate! ¡Esa va a ser mi choneta guapa! ¿Por qué va a ser el más chulo y más chulo de chula que sí? ¡Así es! Muy bien. A ver, hoy estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. ¿El tercero? ¿El cuarto ha llegado? No, obviamente, que no es el segundo. ¿Es? ¡Ay! Muy buenas ganas en casa. Por eso digo que estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, ¿sabes? Y el día de hoy el Señor nos enseña cómo ser misioneros. ¡Yo soy misionero de Cua Zonca! ¡Machín! Oye, pero antes de que me dices, le quiero enseñar a Jajuares a un señor. No hay infuérmitos, señores. Pero está veniendo burros. Y está preguntando si ya viene a ti, ¿vende? No, obviamente aquí no, ¿verdad? Eso se celebra la santa misa. Por eso yo le dije que no estabas en México. Le dije, ¡ay! Entonces, ¿por qué me dices burro? ¡Uno, no, pierdo! ¡Estás de burro! ¡No, ya, ya, ya! Hoy dijimos que es el día de la misión de Cristo, cuando inicia. Y al iniciar, este ministerio público del Señor, Dios desentrolla un volumen. ¿De qué profeta? ¿Alguien nos puede decir de qué profeta? ¿De qué profeta? No. ¿De qué profeta? ¿De que no hay algún humo en Jesús? A ver, ¿quién? Salidas. ¿Quién dijo Salidas? ¿Tú, hijo? Un aplauso para él. ¿Qué profeta es? ¿Qué profeta es? El profeta es salida, evidentemente, ¿verdad? Y en ese volumen, en ese rollo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué más dice? También nos pusieron a la atención. ¿Qué más dice ese rollo? ¿Qué más dice? ¿Qué rollo, carnal? También nos pusieron a preguntarme. ¿Qué rollo te traes? Hazlo más fáciles. A ver, ¿alguien sabe lo que dice el rollo? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y me ha enviado para qué? ¿Para qué ha enviado a Jesús el Espíritu? Para darme. Para darme. ¿Le está dando un aplauso para la señora? ¡Eh! A los cautivos. ¿Para qué más? A ver, los adultos. Hay que tener un poquito. ¡Chécame, carnal! ¡Chécame! Para llevar la buena nueva a los pobres. ¿Sabe? Para llevar la buena nueva a los pobres. ¡Apámonos! ¡Eh! ¡Apámonos! ¡Apámonos! ¿Cómo con la atención? ¿Sabe? ¿Cómo con la atención? Para llevar buenas nuevas y decir buenas noticias. Hoy en el mundo se anuncian muchas noticias, ¿verdad? Y muchas de ellas no tan buenas. Otras, muy malas. De todo. Hay de todo. De noticias cuando vemos la tele, la prendemos. Vemos que hay noticias, ¿verdad? Y esas noticias nos anuncian lo que está aconteciendo en el mundo. Por eso, hoy vamos a darle para las noticias. Es importante saber las noticias de nuestro tiempo. Hombre gordo, le cae a un ladrón encima. Le cae a un peso de la mente. ¡Ah! Así es. Hombre transparente busca mujer invisible. Para hacer cosas muy malistas. ¡Ah, claro! ¡Muy bien! Yo tengo dos noticias para la que renuncian. ¿Qué renuncian? A ver, dos noticias. Una buena y una madre. ¿Cuál quiere el primero? La madre. ¿Qué renuncian a las malas? No, porque es para el bebé. El primero. Como tú le sabes. La buena noticia es que se aprende a ser matemánica. ¡Ah, la mujer! ¡Eh! ¡No, no! ¡Uh! 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 Y la mala, que es mentira. ¡Ah! Después que yo hablamos también. O sea, Jesús viene a anunciar buenas noticias. Unas malas. O sea, quiere decir que trae la buena nueva del Evangelio. Y esa buena nueva nos trae salvación. Salvación al oprimido. Libertad al cautivo. Salvación a los enfermos. Su curación. Pero la enfermedad más dura del hombre es la del corazón. ¿Por qué se tiene que aceptar el Padre? No, no, nada de eso. Por eso nos hacemos así pecadores, ¿verdad? Y esa es la mayor enfermedad del hombre. Es la que todo el mundo tiene. Y por eso necesitamos acercarnos al médico. Necesitamos del Espíritu Santo. Para que ese Espíritu Santo nos inmine. Y nos ayude a llevar esas buenas nuevas a los demás. Si tú también has sido liberado del pecado. Has sido liberado, ¿verdad? De tus faltas, de tus limitaciones. Gracias a Dios tienes que volverte un misionero. Un misionero. Un misionero. ¿Por qué no? Pues de los que no se confiesan, tienen que estar en ganas. A ver, los niños ya niños que se confiesan en el cielo de su primera comodión aquí. ¿O todavía no? ¿Todavía no les toca? Porque no nos traen a la carta. ¿Qué es, padre? No, ya no van a traer los papás. Esperemos que sí. Las niñas sí se confiesan acá. ¡Ay, venía de una guapa! ¡Chulo! Deshaciendo. Bien atentos, bien chiquitos. Muy bien. Qué importante, ¿verdad? Que nosotros nos acerquemos a la gracia. Porque es como recibimos el Espíritu Santo. Nos acercamos a los sacramentos y el Espíritu Santo se nos da también ahí. Y entonces nos volvemos misioneros. Auténticos de Cristo. Porque somos testigos de su gracia, de su amor, de su perdón. Y de su misericordia. Y entonces eso mismo lo expresamos a los demás. Si no somos testigos de la presencia de Cristo, ¿qué hoy en día vamos a dar? Si no experimentamos su presencia. Por eso el Señor quiere que nosotros, que nosotros se cumpla como en Cristo cuando le dio este rollo. Hoy mismo se ha cumplido esta palabra de Dios. Es una gracia escuchar la palabra. Y es una gracia también a libertarnos de ella. Por eso venimos a misa. Así es. Muy bien, vamos a dar la máxima de ellos. Vamos a ver si se aprendieron las máximas. A ver los niños. La primera máxima de ellos, ¿cuál es? La de la vez es una. 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 La de los hijos, la de los hijos, la de los hijos, la de los hijos. ¡Ay! ¡Los hijos, los hijos, los hijos! ¡Los hijos! Muy bien. Muy bien. Y vamos a terminar las niñas porque ya van dos niños. Ahora siguen las niñas porque con las niñas no les se incrementa. Vamos a ver si las niñas se saben alguna máxima. Alguna máxima que se sepan. Una, dos. ¿Cuál le sabes? Silenciante y aleje. Obediencia. ¿Tú también me alegres? Muy bien. Una, dos. ¡Eh! 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 A ver, y ahí está la máxima, ¿verdad? El cristiano es digno de confianza y no dice mentiras. Trata a lo demás como quieras, gente, la que me quedaron acá. Y, ¿te acuerdas de otra más? El cristiano le encanta a pesar de sus dificultades. Vamos a hacer una sexta. Se la tienen que aprender. Sexta máxima de guillo. La sexta. O sea, la niña del sexto. No, no, no. La sexta máxima. Tus máximas. Ah, las niñas. Ajá. ¿Cuál es la sexta máxima, niños? Díselas. El cristiano ve la naturaleza, la obra de Dios y protege a los animales y plantas. Ah, muy bien. Un aplauso. ¡Eh! Y ellos dicen que nosotros estamos llamados a ver en la naturaleza como Dios se manifiesta. Están un gran dinero del Señor. Fíjate cómo Dios se manifiesta en la naturaleza. Ahí ve el cristiano la obra de Dios. Pero también protege a los animales y plantas. No puedo no te cuides, padre. ¿Por qué eres un animal? No, 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 no. Bájale a tu acelerador, ¿verdad? Sí es importante que cuidemos los animales, ¿verdad? Porque hay algunos que los patean. Hay algunos que los patean. Eso no se hace. O se los comen. ¡Ah! Bueno, pues tenemos que pagar algunos animales para vivir. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el pollito? Me encanta el pollito. ¿A quién le gusta la vaca? A mí también me gusta la vaca. ¿A quién le gusta el puerco? A mí no me gusta el puerco porque no me anima. No, no, no. Pero está bien, ¿verdad? No, 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 no. Despídate, chico. Primero páganme, ¿ven? Si no nos ha dado el puchillito. ¿Para qué chiquito? Perdón. Perdón, no, no, no. Yo me voy a aportar bien. ¿Saben ustedes el niño más guapo de chula bestia? ¿Quién? Un cuento a todos por ahí. Decimos juntos. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso. Creador y sigue la entrega de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. Dios verdadero. He intentado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue. Señor Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Ponce Pilata. Padre, su hijo se afrontaba. Resucitaba de las seis días en las escrituras y su viajero. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo, gran gloria para cruzar a los señores y su reino norte grande. Amén. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la Torre de Vida, que proceda del Padre y el Hijo, que por el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que a los otros profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostolina. Confieso que es solo el objetivo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Hagamos nuestras bendiciones, que le damos a Dios, diciéndole con fe, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los anglicanos, para que respondiendo al deseo de Jesús, alcancemos un día la unidad en una misma iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los cristianos de todas las iglesias, para que debemos siempre un buen testimonio de Jesucristo y de su evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por los responsables de la justicia social y de la unión de las naciones en la paz, para que con ayuda de Dios puedan establecer entre los pueblos relaciones de amor, de concordia y de paz. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que en sus penas y ambiciones se creen abandonados, para que encuentren en sus hermanos signos de amistad y de comprensión que los confeden. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que tienen que marchar de su tierra por causa de la guerra o de la pobreza, para que encuentren la acogida que toda persona merece. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y por los miembros de nuestra comunidad, de San Judas, para que nuestra felicidad del evangelio nos purifique de todo tipo de sectarismo y nos disponga a acoger siempre con comprensión a todos los que no piensan como nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Señor, escucha las oraciones de tus pies. Concedenos que cese la división de tu iglesia y que tu pueblo rechace el escándalo de la desunión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tiempo que se llegó y todos juntos estamos dando de lo que Dios por la luz besó en esta vida que estamos llevando. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Cristo, el poder de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos a aquellos invitados a la cena del Señor. ¡Danos la paz! 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 gracias por su colaboración invitamos a los matrimonios y parejas aunque no estén casados a formar parte del grupo de pastoral familiar todos los jueves a las 7.45 de la noche para los que gusten acompañarnos sigamos cuidando nuestra salud ya ven que se han terminado mucha gente de COVID les doy rápidamente la receta me lo pidieron dos personas ahorita al inicio la receta es un intro de miel vas a picar y te lo vas a licuar con todo el litro de miel tres cabezas de ajo no hay estres, cabezas de ajo se hacen muchos dientes y también el jugo de 12 limones eso lo recubas y por otro lado el dos litros de agua pones el jugo de vegano 20 canelos de adicto y también pones trozos de jengib los pones a hervir una vez que es el D vas a ganar una taza de S.T. cada comida quiere decir tres casas al día en tres días se terminó el COVID pero si hay que guardar la cuarentena a mí me pegó COVID y en tres días pensamos que muchos han dicho en tres días eso fue lo que COVID es un tema natural que vino desde la cruz y se está bajando a todo el mundo porque ya llegó hasta los domingos te salió que ha llegado a los años también y bueno o sea hay que aprovechar las cosas naturales si se quita es antiviótico natural ¿sabe? ojalá que podamos hacer noterio y si tú conoces algo en que no tiene pues antes de que se vaya al hospital denle el té ¿sabe? porque si no después o no sabe un día tú damos no sabe uno eso es lo que ya no se complican ahí las cosas muy bien vamos a la rifa vamos a ver si verla vamos a ver el número 26 hola buenos días no 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 es un día es un día de belleza Mary Kay así es a las chicas Mary Kay ahí está ok te pongas de nuevo a mí ¿eh? que te reviens mejor no te quedas ay ¿cómo salió? el 1 ¿dónde está el 1? el 1 a la 1 no la de los 2 a los 3 tenemos que a la 1 ¿y el 1 no hay 1 ¿no? ¿sigue? pues en la matemática se va a hacer pero aquí no 25 el 1 menos número 25 ¿dónde? 1 2 o 4 personas haz un despertador para que te despiertes ¿eh? no te vas a quedar todo aquí muy bien gracias Dios te bendiga muy bien la de la bendición vamos a terminar aquí con salida Dios todo poderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por este amor tuyo por Jesucristo nuestro señor que el señor esté con ustedes la bendición de Dios todo poderoso cada vez Hijo y Espíritu Santo descienda a todos ustedes y permanezca para siempre amén si alguien da el tarjetón y lo va a sellar tiene que ser aquí con carne acérquense por favor aquí ustedes ¿saben? ven con carne adiós ah ¡Gracias!